Te vio pasar, niña cada tarde y no te digo nada Porque tu belleza roba mis palabras A mi me pasa igual, y en cada mirada mando una señal Dime tu como le hacemos Hoy yo quiero que te enteres, que tu tienes una magia que me mata Y entre todas las mujeres, ninguna se compara contigo Hoy yo quiero que te enteres, que esa mirada que tienes a mi me esta conquistando Y me voy a terminar enamorando Entonces vamos a romper, a romper, a romper, a romper Rompélo, pa que el mundo se entere que tu, que tu eres lo que mas quiero Entonces vamos a romper, a romper, a romper, a romper Rompélo, pa que el mundo se entere que tu, que tu eres lo que mas quiero Hoy yo quiero que tu sepas, que yo soy loco contigo Tu me dices por donde vamos y yo te sigo A mi no me importan los testigos, si preguntan se los digo Que lo unico que quiero es estar contigo Díselo, pa que yo se que tu ibas a ser mia Yo te veia y algo me lo decia, que algun dia llegaria Pero no se porque hablarte yo no me atrevia Yo no quiero saber como saben tus besos, pero despacito es disfrutar un proceso Quiero despertar abrazadita, bien pegadita, arrimadita tu cuerpo Hoy yo quiero que te enteres, que tu tienes una magia que me mata Y entre todas las mujeres, ninguna se compara contigo Hoy yo quiero que te enteres, que esa mirada que tienes a mi me esta conquistando Y me voy a terminar enamorando Entonces vamos a romper, a romper, a romper, a romper el hielo Pa que el mundo se entere que tu, que tu eres lo que mas quiero Entonces vamos a romper, a romper, a romper, a romper el hielo Pa que el mundo se entere que tu, que tu eres lo que mas quiero Esta se va a romper, a romper, a romper, a romper Con un poquito de tu fuego vamos a romperlo de una vez Con lo que yo te quiero Entonces vamos a romper, a romper, a romper, a romper el hielo No tenemos hora de venir, rompelo Que yo también voy a romper el hielo Entonces vamos a romper, a romper, a romper, a romper el hielo Yo te lo digo mi vida, vamos a romperlo Quiere menos de que el hielo Entonces vamos a romper, a romper, a romper el hielo Vamos a hacerlo de una vez Vamos a darle hasta enloquecer Que hacer hasta el amanecer Te voy a pasar Niña acá en la tarde Y no te digo nada Será que mi belleza Robó tus palabras